¿Qué tal amigos? Cordialísimo saludo. Bueno, hoy vengo con otro juego. Press Apps o Tocar y Listo. Touch and Go. Otros nombres alternativos como Out plus Fin. Tocar y Marcharse. Base 10. Pelea de Cerebros. Fijar la Presión. Fijación de Presión. Mako 10 de 10. Flexiones de Brazos. Aterrizar. Bueno, estos son los diferentes nombres de este juego que les voy a mostrar en este momento. Este fue diseñado por el señor Jigal Bogoslawski en 1974 y ha sido editado por varios, ¿cómo se dice? Editoras, ¿sí? Como Juegos Invicta, Clipper, Juguete, Irwin, Limitada, Moco y también por los hermanos Parker. Este es un juego de estrategia extracta para dos jugadores. Se juega en un tablero como ustedes ven aquí con una parrilla de 7x7. No necesariamente tiene que ser ajedrezado como este. Puede ser común y corriente sin las celdas oscuras y claras y no solamente celdas claras. 10 piezas por cada jugador que serían estas, ¿sí? Serían esas las 10 piezas. 10 para un jugador de color claro, por ejemplo, y 10 de color oscuro para el otro jugador. Estas son piezas que no se van a mover del tablero. En el tablero no se van a mover, se sacan del tablero, pero ellas no tienen ningún movimiento allí dentro del tablero. Ya les explico el por qué. También se juega con más o menos 49 fichas, ¿sí? Estas son las que van a ingresar al tablero. Ya les explico cómo. Y una ficha adicional que sería como un marcador o la que va a funcionar como marcador. En forma de goteo, alternadamente se van introduciendo las fichas externas. El primer jugador coloca la primera ficha en cualquier celda vacía del tablero. Luego el segundo jugador coloca una ficha en una celda adyacente a la ficha que se acaba de colocar, bien sea en una celda adyacente vacía o que tenga una ficha de cualquiera de los jugadores. Al caer en una celda ocupada por otra ficha de cualquier jugador, bien sea propia o del oponente, ésta se retira del tablero. El objetivo del juego es lograr sacar la mayor cantidad de fichas propias del tablero. El juego termina cuando ya no es posible introducir una ficha externa en el tablero. Gana el jugador que tenga más fichas o que haya retirado más de sus fichas del tablero. Bueno, vamos a ver, a hacer un ejemplo de cómo se juega el juego pre-sats. Y vamos a empezar. Entonces, ¿cómo se empieza? Primero que todo, uno se elige cuál jugador va a empezar la partida. Se va a ingresar una de las fichas. Al ingresar una de las fichas, por ejemplo, cuando inicialmente se coloca en una celda vacía, cualquiera, puede ser, a ver, yo les explico aquí con una fichita. En cualquiera de estas celdas vacías o estas de las esquinas que están desocupadas, puede colocar esa ficha que va a ingresar primero. Cuando ingresa esa ficha, digamos, en el caso de la primera, no hay necesidad de marcarla. Ya les explico por qué el marcado de las fichas. Entonces, el primer jugador ingresa una de las fichas en cualquiera de las celdas vacías. Luego, el segundo jugador debe introducir una ficha adyacente a esa ficha, bien sea en forma ortogonal o en diagonal. Entonces, el segundo jugador ya va a colocar la ficha, bien sea acá, 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 acá o acá. Digamos que él la coloca acá. Sí. Entonces, allí marca esa ficha. Porque ya el próximo jugador, o sea, el anterior jugador, debe colocar la ficha que viene en forma adyacente a esa. Entonces, el siguiente jugador, digamos, jugó primero el jugador de las fichas negras, luego el jugador de las fichas blancas. Ahora va a jugar el jugador de las fichas negras, ¿sí? Entonces, el jugador de las fichas negras coloca, coloca esta ficha acá. Coloca esta ficha acá y entonces marca la ficha. Ahora viene el jugador de las fichas blancas y va a jugar una de las fichas. El jugador de las fichas blancas dice que juega acá, ¿sí? Y marca la ficha. Juega el jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras dice que juega acá, ¿sí? Entonces, marca acá la ficha. El jugador de las fichas claras dice que va a jugar acá, ¿sí? Marca la ficha acá. El jugador de las fichas oscuras dice que juega... Puede jugar acá, acá, acá o acá en cualquiera de estas. El jugador de las fichas claras dice que juega acá, marca la ficha. El jugador de las fichas oscuras viene y juega acá, marca acá. El jugador de las fichas claras viene y juega acá, marca acá. El jugador de las fichas oscuras viene y juega acá, marca acá. El jugador de las fichas claras dice que juega acá, marca acá. El jugador de las fichas oscuras dice que juega acá. ¿Sí? Entonces retira su ficha, una ficha oscura y coloca esta allí y coloca el marcador allí. Ahora juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras. Aquí es donde empieza la estrategia del juego. Entonces el jugador de las fichas claras dice que juega acá. ¿Sí? No importa que le saque una ficha al jugador de las fichas oscuras. Juega acá, saca una ficha oscura y viene a marcar acá. Ahora juega el jugador de las fichas oscuras, que él no puede jugar sino acá o acá. Entonces el jugador de las fichas oscuras dice que juega acá. ¿Sí? Juega acá. Marca allí. Ahora juega el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras entonces viene y juega acá, saca esta ficha y pone el marcador acá. Juega el jugador de las fichas oscuras que no puede jugar sino aquí nada más. El jugador de las fichas oscuras viene y juega acá. ¿Sí? Fichas oscuras y pone el marcador allí. Entonces aquí tenemos dos y dos. Ahora juega el jugador de las fichas. Ya se me pasó. Oscuras, oscuras, claras, 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 oscuras. El jugador de las fichas claras juega acá Retira una blanca Y pone el marcador allí Juega el jugador de las fichas oscuras El jugador de las fichas oscuras no puede jugar sino acá nada más Entonces saca esta ficha y coloca este marcador acá Ahora juega el jugador de las fichas claras El jugador de las fichas claras puede jugar acá El jugador de las fichas claras juega allí y pone el marcador acá Ahora juega el jugador de las fichas oscuras Aquí es donde viene la estrategia El jugador de las fichas oscuras busca siempre sacar sus fichas Entonces el jugador de las fichas oscuras juega acá y saca una oscura de él Ahora y pone el marcador allí Entonces aquí es donde viene el jugador o la estrategia del jugador de las fichas Claras El jugador de las fichas claras Bueno vamos a ver El jugador de las fichas claras tiene para jugar acá o acá o acá El jugador de las fichas claras tiene la opción de poner acá una ficha En este lado pone el marcador allí Juega el jugador de las fichas oscuras que puede jugar acá Oscuras juega allí Pone el marcador aquí Juega el jugador de las fichas claras que solamente tiene esta opción Entonces saca una ficha oscura Si pone el marcador allí Juega el jugador de las fichas oscuras Entonces pone su marcador aquí Saca la ficha Y pone el marcador aquí Juega el jugador de las fichas oscuras Juega el jugador de las fichas claras Juega el jugador de las fichas claras El jugador de las fichas claras Vamos a ver Cuando las fichas claras juega acá Pone el marcador allí El jugador de las fichas oscuras juega acá Juega el jugador de las fichas claras 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 El jugador de las fichas claras, juega acá, pone el marcador acá, el jugador de las fichas oscuras, juega acá, pone el marcador acá, el jugador de las fichas claras, no tiene para jugar sino acá, juega acá, pone el marcador aquí, y el jugador de las fichas oscuras entonces hace aquí la jugada ganadora, el jugador de las fichas oscuras juega acá, coloca el marcador aquí, y ya el jugador de las fichas claras no tiene opción de jugar allí, allí termina el juego, entonces allí se cuenta el número de fichas que tiene cada jugador, entonces el jugador de las fichas oscuras tiene 2, 4, 6 y 7, mientras que el jugador de las fichas oscuras tiene 6, el ganador es el jugador de las fichas oscuras, esta es la forma como se juega, Preds Hats, a ver este es un juego también que es para jugar en línea y que sea también inicialmente este juego digamos en 1974 cuando se hizo el juego, se hizo como con unos pets, o sea un tablero con con unos botoncitos que uno iba hundiendo el botoncito, sí, y así era la forma de jugar con los botoncitos, entonces pues miren la forma como se ha creado para jugar en un tablero así de mesa muy fácil, una forma de jugar muy diferente también a todas las que hemos visto acá en el canal espero que les haya gustado, si les gustó por favor amigos no olviden darle like, denle like hacer sus comentarios, que es la forma como ustedes me retribuyen a mí, que yo continué subiendo videos de juegos, como ustedes ven me gusta investigar toda clase de juegos que hay y que encontremos allí en el mundo, pues lo que podamos lograr traducir, entonces hago la traducción y les presento el juego, amigos espero que les haya gustado el juego, si les gustó nuevamente no olviden darle like, hacer sus comentarios sobre esto o cualquiera de los juegos que yo esté subiendo al canal a los amigos que llegan por primera vez los invito a que se suscriban, le de click a la campanita oscura para que sigan recibiendo notificaciones de juegos como este que estoy mostrando aquí en el canal, como ustedes ven aquí este es un tablero nuevo, sí, este es un tablero nuevo, porque en la maquinita que compré, hicimos este tablero, recortamos todas las fichas del tablero, ustedes van a ver aquí, vamos a ver, vamos a sacar de acá estas fichas para que se den cuenta cómo viene el tablero, entonces es un tablero que yo hace mucho rato venía con la intención de hacer, que se llama un tablero infinito, entonces ya le explico, voy a sacar de acá un bisturí para poder sacar una de las fichitas, qué pena, acá está. Entonces, ustedes ven las fichitas, estas son, digamos si yo le coloco acá la 2, la ficha acá, igual acá, entonces me va a quedar un tablero solamente en un solo color, entonces por eso es que yo quería crear este tablerito de esta forma, ya tengo varios tableros, o sea este de 2, 4, 6, 7, lo tenemos de 1, 2, 3, 4, 7, por 7, de 8 por 8, 9 por 9, 5 por 5, 6 por 6, 4 por 4, tableritos de estos que podemos convertir en tableritos infinitos, ustedes ya han visto que he hecho varios juegos, varios juegos de 7 por 7, entonces es un tablero que nos sirve para jugar varios juegos de esta forma, de pronto todas las fichas pueden ser claras, o todas las fichas así como este tipo de agedrezado, o de pronto no vienen sino 1, 2, 3, 4 y 5 fichas oscuras y las demás claras, entonces allí los podemos hacer, por eso podemos decir que son unos tableros infinitos, porque podemos hacer gran cantidad de juegos dentro de un solo tablero. Bueno amigos, hasta la próxima, espero que les haya gustado, no olviden darle like al juego. Un abrazo para todos.